La más fácil es la que menos sale 5x cuadrado igual a 0 ¿Vale? Esto sabéis hacerlo Pero ustedes creéis Que no sabéis, por tanto no sabéis Ustedes sabéis lo que os hace falta ¿Qué hay que hacer? El 5 que está multiplicando 0 entre 5 ¿Cuánto es? 0 Y ahora para quitar el cuadrado Hago raíz en los dos miembros Raíz de x cuadrado es x Raíz de 0 es 0 X igual a 0 ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Si queréis hacerlo, no No sé por qué Os gusta equivocar Yo creo que os gusta